Pues nada, vamos a comenzar el acto empezando por dar un buen día a todos. Como es obvio nos hemos reunido para firmar este convenio de comunicaja, el primero que firmamos después de comenzar la situación que todos conocemos. Hoy podemos decir que el convenio que vamos a firmar se va aproximando a lo que es un convenio entre supervivientes el sistema financiero, todos sabemos la situación que ha estado atravesando y que está atravesando. No podemos congratular que Unicaja exhibiendo en estos momentos un cúculo financiero pues haya ofertado a los empresarios la posibilidad de firmar un convenio de estas características que es muy superior a las condiciones habituales del mercado. Nos queda mucho camino por delante, todavía tanto a las entidades financieras como a los empresarios. Las entidades financieras tienen la suerte del apoyo que se ha estado recibiendo a través de recursos públicos, vía impuestos de españoles o europeos. Los empresarios no podemos decir lo mismo porque se contempla por el mundo empresarial con cierto estupor cómo se ayuda el sistema financiero desde el poder público. Sabemos que sin sistema financiero no puede haber viabilidad de una sociedad como la sociedad actual. pero también se contempla con esto porque muchos de esos recursos de los impuestos se coloquen por ejemplo para financiar deuda pública y no llegue a la empresa ni a los particulares. Esto parece que es una apertura en la línea que se demanda por la empresa. Lo cierto y verdad es que los empresarios o se nos ayuda desde el sector financiero o no va a haber posibilidad de remontar estas cosas. Este convenio va a permitir dos cosas. Una, que las empresas puedan asegurar una línea de supervivencia por una parte. Y de otra, que puedan iniciarse nuevos proyectos. Porque hablar hoy de nuevos proyectos parece un poco irrisorio pero yo les puedo decir por mi conocimiento personal que no lo es. Estos años atrás no se constituía una sociedad en un despacho profesional. Actualmente se están constituyendo sociedades. Muchas, pocas, pero se están constituyendo. Se están creando negocios nuevos. Claro, negocios nuevos sobre unas bases totalmente distintas a las que se han tenido hasta ahora. Son negocios con otras características y con otros enfoques. Pero señores, el campo privado empieza a reaccionar. En consecuencia, esto es lo que va a permitir tanto la creación de nueva empresa como la salvación de muchas otras. Quiero concluir comentando un tema relativo ya propiamente de la asociación. El espíritu de esta asociación no es redirse ante la adversidad de las circunstancias. Aquí estamos luchando por todos los empresarios. Y, de hecho, estamos ahora mismo con un proyecto que es un proyecto puntero a nivel nacional e incluso en parte internacional, que es la creación de una escuela de negocio. Es la creación de una escuela de negocio con unas características determinadas que la diferencian, que lo diferencian de lo que se entiende por una escuela de negocio clásico. Y hoy, desde esta asociación, queremos trasladar a Unicaja nuestro deseo de que pudiera estudiarse de qué manera Unicaja puede colaborar con nosotros. No estamos hablando ni siquiera de dinero. Estamos hablando de apoyo. Porque esta escuela de negocio, si todo va bien, tiene dos apoyos muy importantes, como son la Cámara de Comercio de Málaga y la Diputación Provincial, que serían realmente los que suministrarían lo importante de los recursos para poner en marcha esta iniciativa. Y ahora, sin imaginación, paso la palabra aquí a nuestro contraparte. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, señor presidente de Guadalpime, agradecerte tus palabras hacia mi entidad. Y también, cómo no, a ti como presidente y a todos los miembros de la Junta Directiva, al gerente, a Pablo Cabrera, por las reuniones de trabajo que al final han concluido con éxito para que se pueda firmar este convenio de colaboración entre Unicaja y Guadalpime. De manera resumida, voy a explicar brevemente qué constituye este convenio. El convenio consta de varios apartados. El primero, ya lo ha adelantado José Alberto Núñez, el primero habla de la financiación básica hacia los empresarios, los autónomos, de la comarca del Guadalpime. ¿Qué permite? Pues permite acceder a la financiación, al crédito, un bien escaso en esta fecha, pero que Unicaja apuesta, apuesta por la comarca y como bien ha anticipado su presidente, por cualquier proyecto de inversión viable. Financiación para circulantes, financiación para inversión, tanto en préstamos personales como en préstamos hipotecarios, en condiciones preferentes. Existe un segundo bloque, que sería el de los medios de pago. Se maneja o se pretende de que los comercios instalen el terminal punto de venta, bueno, lo que es la máquina, para el cobro de tarjeta, en una comisión muy preferente y por debajo de las tarifas habituales de Unicaja Banco. También quizás lo más novedoso sea el canal de banca especializada, el canal de banca empresas, que Unicaja Banco ha establecido para dar un mejor servicio a todos los empresarios y autónomos. Y bueno, todo este canal entronca con nuestra banca online, con nuestro servicio de internet, servicio de nóminas por Univía, servicio de pagaré de grandes librados, en fin, una serie de servicios novedosos que os invito enumerarlos todos, pero que el servicio de vanguardia que Unicaja pone a disposición también de los asociados. También como novedad que damos en este convenio, además del servicio a los empresarios, pues cualquier persona, cualquier empleado que trabaje en una de las empresas de Guadalpime, pues por tener la nómina domiciliada en la entidad y canalizar sus pagos con la tarjeta, se beneficia del plan cero comisiones a través de Unicaja Banco, que de alguna manera favorece una demanda de nuestros clientes, que era el no pagar comisiones por tener la cuenta con nosotros. Bueno, el convenio recoge bastantes servicios, pero bueno, por no enumbrarlos todos, ya prefiero simplificarlos y no entrar en más detalles. En cuanto a nuestras oficinas, bueno, pues como sabéis, Unicaja tiene presencia en el Guadalorce desde hace muchos años. Hablamos de 24 oficinas, aproximadamente 100 profesionales, porque, bueno, nuestra razón de ser, como todos ustedes saben, pues son nuestros clientes y el hecho de que nos deis la oportunidad de firmar con nosotros, para nosotros no estamos cómodos, es un nuevo reto, un nuevo reto, una nueva oportunidad de negocio, de atender a nuestros clientes, que es nuestra razón de ser. Y nada más, gracias por esta oportunidad. Pues vamos a acceder a la firma del convenio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!